El diputado Manuel Huerta. Bueno, Jorge, la iniciativa es brillante, porque es uno de los temas claros en la historia de México y de mucha actualidad. Entonces, creo que hablar de México, de la modalidad de su progreso, es hablar de educación, primero educación, más después educación. Si a uno nos falta México, es eso, educación. Pero, si hablamos de los tiempos peritorios, yo creo que sí que falta más consenso, porque es un tema bastante complejo. Y no lo digo yo, porque así me parezca, o por un simple capricho personal. Como tal, yo me siento que salí de la educación indígena, porque estudié en uno de los internados fundados por Lázaro Cárdenas. A mí me emociona mucho el tema, es de primera envergadura en la historia de México, pero siento que necesitamos, necesitamos fortalecer esta iniciativa, aquí en el tema de los pueblos indígenas. Mi voto por la educación, pero sí necesitamos un poco de tiempo. Gracias. 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 Gracias.